Y nos vamos a California, en donde hoy terminó la emergencia por el coronavirus en el condado de Los Ángeles. La decisión ocurre en momentos en que el índice de casos en la región ha caído a su nivel más bajo desde el verano del 2021. No obstante, el Departamento de Salud Pública del condado va a continuar ofreciendo vacunas, pruebas, pero también tratamientos de manera gratuita. Y con el fin de la emergencia del COVID también concluyen las moratorias a los desalojos por impago de renta. Activistas temen que el fin de estas moratorias haga que más residentes se queden viviendo en la calle. Según datos recientes del censo, cerca de 246 mil inquilinos en esa zona de Los Ángeles ya están atrasados con el pago de su alquiler.